Música Bueno, gracias a la Embajada de Israel y muy en especial al señor Embajador, tenemos la visita de uno de los clowns más distinguidos del programa Dream Doctors. Este programa israelí que es revolucionario en el mundo porque forma payasos terapéuticos, aquellos que colaboran con el equipo de salud de manera permanente para que los pacientes y sobre todo los niños puedan recuperarse anímica y emocionalmente. En este momento Javier nos está haciendo una demostración de cuán potente es su arte. Salúdanos, diles hola, hola, eres Hugo Franco, el famoso actor Hugo Franco. Muy bien. ¿Y cuál es su apellido? Cabrejos. Cabrejos, Hugo Franco, Cabrejos. La idea es que es parte de la medicina moderna, que el tratamiento es más integral, más holístico y por eso el expertismo que tenemos en Israel, que tenemos el Dream Doctors, que es también una profesión, lo queremos llevar a otros lugares, compartir nuestras experiencias y si podemos también de esta manera mejorar la calidad de vida de estos niños y llevarlo más rápido a la curación, va a ser nuestro logro y nuestra alegría. ¡Dóctor! ¡Hay un doctor! ¿Dónde está tu pie? ¿Es tu pie? ¿Es tuyo? ¿Tú lo has comprado? Sí, les ayuda a poder enfrentar todo lo que les espera, ¿no? Vienen los tratamientos especialmente oncológicos, que son más cruentos que otros tratamientos. Cuando un niño atraviesa estas situaciones, necesita de toda la fuerza que pueda ser capaz. ¿Y tú, narices de mentira? ¿A ti te gusta la granola? A mí más o menos. ¿A ti te gusta la palta? A mí más o menos. ¿A ti te gusta la berenjena? A mí no me gusta nada.